La Media Maratón Internacional de Torremolinos cumplirá este domingo su emblemática 25ª edición, con la satisfacción de los organizadores de haber cubierto prácticamente al 100% el cupo disponible de participantes, 2.000 atletas, lo que supondrá un nuevo récord histórico de participación en esta prueba. El concejal de deportes, Antonio Carrión, destacaba en rueda de prensa el extraordinario ambiente reinante de cara a la esperada cita del domingo, que cuenta ya con un extraordinario predicamento en el mundo del atletismo. Hoy presentamos la 25ª edición de la Media Maratón Internacional de Torremolinos, que se disputará el próximo día 2 de febrero a las 10 de la mañana, con salida desde la Plaza Costa del Sol. Tras el éxito obtenido en la anterior edición, el recorrido será el siguiente. Salida, Plaza Costa del Sol. Recurrirá por calle Palma de Mallorca, calle Danza Invisible, calle Casablanca, Río Cañones, Marqués de Salamanca, calle Hoyo. Y vuelta, avenida Palma de Mallorca. Isabel Manoja, avenida de los Manantiales, calle Costa Rica, así está la autovía, camino de los Brocales, camino de los Pinares, Pedro Navarro Bruna, periodista Federico Alba, calle Cuba, calle Costa Rica, Loma del Colegial, avenida de Europa, avenida Rafael Quintana Rosado, avenida Pablo Iglesia, avenida del Carmelo, Monte Coronado, Francisco de Quevedo, calle de la Cordera, Marujita Díaz, calle Don Juan Manuel, Cerro Largo, calle Pez Esa Espada, salvador Allende, calle Nicaragua, calle Delfine, paseo marítimo de la Carigüela, del Banjondillo y de los Álamos. Tuvimos por avenida de la Riviera, avenida salvador Dalí, calle Abagadner, calle Carnicero, calle Ronda Alta de Benjamina, hasta el Paseo del Pantriste, calle Gran Mercedes, calle Río Cañones, calle Marqués de Salamanca, calle Hoyo, avenida Palma de Mallorca, hasta alcanzar la meta en Plaza Costa del Sol. En este recorrido destacamos el bucle que se efectúa en la Plaza Costa del Sol. De esta forma, no solo se puede ver la salida, sino que durante unos minutos, pasado unos minutos, mejor dicho, podemos ver pasar a todos los corredores en plenación. Otro punto clave para ver la prueba sería el Paseo Marítimo, que se recorre prácticamente en su totalidad. Y el punto más duro y espectacular por el esfuerzo de los corredores, que es la mítica subida de la calle de las Mercedes, conformando de esta manera los 21.097 metros necesarios para la prueba. Este año tenemos un récord de inscritos. Con 1.976 atletas a día de hoy, de los cuales aproximadamente 200 son mujeres y alrededor de 100 atletas extranjeros, entre los que destacamos marroquíes, británicos, italianos, finlandeses y alemanes. Asimismo, participarán 295 atletas del Club Atlético de Torremolinos, para intentar revalidar el título de club que llevan consiguiendo en las últimas ocho ediciones. De ello destacamos al atleta Iván Ortiz Carrión, tercer puesto en la edición de 2013, Antonio Capa Gutiérrez, Pedro Maldonado González y David Moreno Bazán, y a la fémina Paula González García y Lorena Griñán Jiménez, que obtuvieron buenos puestos en las anteriores ediciones. Los premios. Para la general absoluta, tanto en masculino como en femenino, 250 euros para el primero, 150 euros para el segundo y 100 euros para el tercero. Y para la general, tanto torromolinense como extranjero, también en categoría masculina y femenina, tendremos los siguientes premios. 150 euros para el primero, 100 euros para el segundo y 50 euros para el tercero. Recordar que la entrega de dos sales este año se efectuará el sábado, día uno, en el hall del Centro Comercial Carrefour de Torremolino, de 10 de la mañana a 9 de la noche. 21.097 metros homologados por la Federación Española en una prueba de carácter competitivo que requiere del esfuerzo de cientos de personas que conforman el grueso de personal organizativo que garantizará el perfecto funcionamiento de todos los aspectos que confluyen en esta cita.